Señora, hay una necesidad técnica ahorita con FINDETER y la gobernación y la alcaldía, se va a mirar el estado de avance de la obra. Se ha iniciado con una reunión en el despacho del gobernador, ¿qué temas se han tratado allí? Pues ahí lo que informó FINDETER y la interventoría fue el estado de avance de ejecución de la obra, que está en un 65% y la idea es ir a hacer una necesidad ahorita para mirar y corroborar lo del estado de avance, que como les decía está en el 65% y lo importante es que se va a hacer una reunión de seguimiento para mediados del mes de mayo. Y su presencia la presidenta de FINDETER, ¿qué han manifestado si se cumplirán las fechas del cronograma establecido para la entrega de la obra? Pues hay un cronograma previsto y hay unos hitos importantes de cumplimiento, especialmente en trámites de gestión previal y de servidumbres que es importante y son como el cuello de botella en este momento, pero si se marcha con los compromisos que se tienen, yo creo que se puede lograr ese cumplimiento para las fechas previstas, sin embargo pues toca esperar cómo evolucionan. De otra parte, doctor Jorge, se realizó, ¿qué día? Una rueda de prensa con la doctora Natacha, donde manifiesta que hay un déficit en la empresa de Ocaducto. ¿Sobre un informe que usted presentó, podríamos conocer un poco más a fondo del informe? Yo voy a presentarle, como se me hizo una situación del consejo, voy a presentar un informe financiero a la Comisión del Consejo Municipal y al respecto pues nos estaremos manifestando en detalle sobre esas cifras. ¿Quiere decir, ante los hallazgos que realizó la Contraloría en una contratación realizada por el agente anterior? Pues el proceso está en investigación, las personas responderán en su momento por todos esos elementos de los hallazgos que manifestaron en el acto de apertura de la investigación. ¿Son estas las únicas irregularidades que se han encontrado hasta la fecha? ¿Usted como agente y que hizo una revisión minuciosa en la llegada de su empresa, ¿qué ha podido encontrar otras irregularidades? Bueno, la verdad, acuérdense que yo no vine a buscar hacer hallazgos ni a hacer irregularidades, yo vine a hacer un proceso de gestión de etapa final de entrega de la empresa al municipio, la terminación de intervención y en esas medidas que yo me he reportado sobre temas de intervención y temas causales de intervención y temas de hacia dónde va la empresa. ¿Cuál es el estado actual de la empresa? No, pues como ustedes sabrán, es tan amplio poder esbozar todos esos elementos, pero en este momento no podemos darlo como les dije yo, hay un informe de gestión que ya publicamos y está a disposición de todos en la página web de la empresa, ahí están todos los detalles de cada uno de los puntos importantes de la entidad. Se ha anunciado por parte de los mismos funcionarios de la empresa, del sindicato, que hay deficiencias precisamente incluso los recursos para la recolección de los residuos en el municipio de Yopal, como equipos o vehículos de transporte. No tengo en conocimiento el detalle de a qué se hace referencia, como toda entidad hay cosas por mejorar, hay procesos de ajuste, procesos de fortalecimiento que hay que día a día trabajar para mejorar la gestión de las áreas.